Vengo a darle gracias porque tenía un hijo muy enfermo. Es que es la primera vez que le pedí que me lo curara. ¿Y el día de hoy qué le piden? Pues que siga bien, y pues que todos tengamos salud y que podamos trabajar también. Así como don Roberto, este 12 de diciembre, a pesar del frío, miles de feligreses se dieron cita en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para darle gracias y pedirle por la salud de nuestras familias. Me han dicho que tenía cáncer en un seno y yo prometí cada año venir. Mucha felicidad de un año más venir. Mientras que yo pueda voy a venir. Pues más que nada es eso, agradecerle a la Virgencita por todo lo que nos ha dado y pues lo que falta. Muchos padres de familia aprovecharon para presentar a los más pequeñitos ante la Guadalupana, prometiendo que cada año ahí estarán sin falta. Venimos a pagar una manda. Económicamente andábamos mal y prometimos, como yo estaba embarazada, que si salíamos bien íbamos a traer a la niña con la Virgen y aquí estamos. El 12 de diciembre es toda una verbena popular, donde además de ingresar a dar gracias, las familias aprovechan para pasar un momento de calidad y disfrutar de la gastronomía mexicana con unos sabrosos buñuelos. Con imágenes de Fausto Contreras, Alan Castellanos, Quiero TV.